¡Hola y buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Remusix Estamos en el mapa del litoral y tíos, me apetece jugar con Zoro Me apetece más que nada jugar con su arma que tiene la mira 1.5 y me parece una absoluta barbaridad Esto ya lo he dicho varias veces que he jugado con ella, bueno prácticamente todas las veces que juego con Zoro Siempre lo digo, siempre lo comento y es que este arma con mira 1.5 me parece que es una absoluta barbaridad Y que en un futuro estoy completamente seguro que se la acabarán quitando, de verdad, ¿eh? Así que nada, vamos a ver lo que podemos hacer Vamos a colocar aquí una... una esta, me gustaría colocarla mejor Ah tío, quiero meterla adentro, quiero meterla adentro tío Ahí no está mal, 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 está bien, está bien O sea, ahí no está mal, está bien Vale, vamos a poner esto por aquí Habría que poner unos alambres aquí también Vale Habría que poner... Buah, es que estos alambres son muy buenos Me voy a poner unos alambres ahí, pero bueno, no tenemos Estamos jugando ranked, amigos, vamos a dar de caña, vamos a ver qué podemos hacer, ¿vale? Vamos a poner... Métete adentro, ¿eh? Por favor, te lo pido Hasta que no te metas adentro Tío, me voy a cagar en tu puta madre, ¿eh? ¡Ay! Esa es buena Ojo que no me mate, por favor, gracias Hostia, esto no está... no está abierto, la madre que me parió de tú Vale, bueno, vamos a ver cómo sale esto Primera partida del día Están abriendo abajo, están pusiando por abajo No han abierto ni rotación ni nada, estoy solo en punto Joder No me gusta el pelo esto A ver, así que no he abierto Atención, el enemigo ha encontrado una bomba ¿Bueno? Muerto de eso Hay otro Está drogando ¡Oh, tío! ¡One more, one more! ¡Tío, no me ayuda nadie, hermano! ¡Estoy solo! ¡Cárgatelo, por favor! ¡No, tío! ¡Me he perdido esto porque no estaba abierto eso! Si no me lo cargaba, tío No, en verdad no En verdad no Aunque si hubiese abierto eso No sé si lo hubiese jugado de otra forma, tío Pero la madre que me parió, loco O sea, han muerto todos Yo aguanté en punto como... No sé, ¿sabes? Y esta gente me hace una puta mierda Es increíble, tío Bueno, si me lo hubiese cargado hubiese sido top, ¿eh? Hostia puta, tío ¿Tendría que haber jugado más calmado? Sí, a lo mejor sí Cuando he visto que no estaba abierta la pared Me tendría que haber puesto detrás del reforzo este, ¿sabes? El pulche me estaba dando apoyo No sé, creo que me he venido arriba, tío Me he venido arriba Me pensaba que el tío no estuviese arriba Me pensaba que el tío se había ido hacia atrás por la zorba, ¿sabes? No que haya seguido, ¿sabes? El problema de no tener alambres ahí es lo que tiene ¡Ah! Qué putada, pero bueno Ha sido buen try Ha sido buen try Me pensaba igual que tenía uno en Aqua Por eso me quería cargar a la finca rápido Bueno, es lo que hay Vamos a poner alambres aquí Cien por cien Porque si no Porque si no No hacemos nada Vale Nada, se ve muchísimo Se ve muchísimo Vale, vamos a dejarla ahí Vamos a poner otra donde antes Esta es buena Esta a mí me gusta Me la acabo de sacar yo de la manga, ¿no? Pero no sé, me parece buena Y aquí vamos a reforzar a esto, por favor Que antes no se haya reforzado Vamos a poner otra en Aqua Gracias Vale, y ahora vamos Hay que dar cuidado Vale, si tú te quedas ahí Yo me quedo aquí Ok Hay que dar cuidado con escaledos No me lo puedo creer Es que no me lo puedo creer Me pasa por no apuntar Bueno, es una Aqua Me pasa por no apuntar El tío se había comido el bait completamente No sabía que estaba tan cerca Ahí dice Ha sido mala mía No tendría que haber hecho eso Tendría que haberle salido apuntando Y agachado El tío no sabía que le estaba puseando El tío me ha matado Porque yo he sido idiota Y de cadera Pues no le he dado la cabeza de primeras Ya está, la verdad Esto es ranked, amigo Seis llamantes A ver, yo que sé, tío Habrá partidas donde haya buen nivel Y partidas donde no Esto es como la partida Que nos tocó el otro día O sea Es una lotería Al final en estos rangos Es lo que hay Tampoco podemos jugar Como si fuese en Botardo ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque no todas las partidas Van a ser así, por supuesto Entonces, pues Ya está Es lo que hay Es lo que hay Y punto Vamos a pillarnos un Yo no sé, tío Yo me pillaba Yo me pillaba una mira larga, tío Yo me pillaba un Rook Me pillaba algo Por el estilo Me voy a pillar un Guardian ¿Por qué no? Un C4 Tal, no sé qué Vamos a dejarnos de Zhor Esta partida está difícil La verdad, por supuesto Aunque metamos esta ronda Si es que la metemos Mi equipo tampoco Hace malabares Pero yo ahí Sí que es cierto Que la he cagado Ha sido cagada mía Por supuesto O sea, vamos No tendría que haber muerto ahí Igualmente Han muerto súper rápido O sea, desde abajo Se han puesto a tirar piñas Y se han cargado a todo Dios Es increíble Es increíble Son mejores que nosotros A ver si ya está Vamos a revertir aquí Ok Vale Vamos a revertir ahí Maravilloso Vamos a ver 5 segundos Vamos a aguantar Vamos a aguantar aquí Vamos a aguantar aquí Nos vamos a quedar en punto Es que solo me quedo yo en punto Es increíble Solo me quedo yo en punto Tío Qué barbaridad Van a atacar Rosa Yo creo Van a tener droneado Rosa Van a entrar rápido No llega el C4 Increíble Si no lo hubiese matado Hay que dar cuidado con cosas ¿Eh, tío? Bueno, es on kitchen He fallado el trave 2 para 5 No tengo equipo, tío No tengo equipo, tío Claro, muero en punto Y se lía parda, ¿sabes? Porque no hay nadie en punto Entran y ya está, ¿sabes? Ya se ha liado, ¿sabes? Claro, es que ahora ¿Qué haces, tío? No haces nada Te han cortado ya de rosa Está fuera completamente ¿Sabes lo que te quiero decir? Puedes defusar, ¿eh? No, no la han plantado ahí No la han plantado ahí Si la hubiesen plantado ahí A lo mejor hace algo Ojo Buen impacto ¿Para? No me lo puedo creer No me lo puedo creer Que acabamos de perder esto Solo está vivo uno de los atacantes No, está fuera ¿Cómo que tiene piñas Grislock ahora? ¿Qué cojones? ¿Desde cuándo tiene piñas Grislock, tío? ¿Cómo que le han puesto piñas a Grislock ahora? Hostia puta Esto no lo sabía yo Esto es nuevo, tú Que tiene piñas ahora Grislock, tú Bueno, increíble Tiene piñas ahora De este personaje, tú Me la voy a poner, ¿eh? Me la voy a poner, tío O sea, cien por cien Cien por cien Me la voy a poner, ¿eh? ¿Quién tiene piñas El personaje este ahora? Tú, a ver ¿Qué cojones? Hostia puta Tú le han puesto piñas A Grislock Pues cuida con Grislock, ¿eh? Que a lo mejor ahora Bueno, merece más la pena Por supuesto ¿Eh? ¿Qué tiene grabadas? ¿Tiene botes de humo? Bueno, es que puedes hacer De todo ahora con Grislock, ¿eh? Puedes hacer de todo Ahora con Grislock, ¿eh? Si antes me gustaba Este personaje Como estaba ya Ahora me gusta más todavía Porque puedes hacer de todo ¿Quieres tirar piñas Desde abajo o lo que sea Necesitas piñas Te pillas una Grislock Que aparte Puedes cortar rotaciones Con su habilidad Tiene buen armamento Hostia puta, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado que a lo mejor Me tengo que grabar un vídeo Con Grislock y todo Joder, macho, tío ¿Qué personaje con piñas? Esto Lo han tenido que meter En el último parche O sea El Grislock no No estaba así, obvio Vaya tela, tío Bueno Pues nada Vamos a ver qué pasa, tío Un Orix Esta partida va a ser 2-0-4 de manual, ¿eh? Es que no estamos haciendo Nada, nadie Del equipo, tú Qué locura, tío Pero bueno Yo tampoco estoy fino, ¿eh? Chavales No le he ganado el trabe Ahí a la Grislock Le he fallado Me ha matado a ella Sin más Se ha entrado por la ventana No me podía abrir Porque tenía cortándome Al tío este Que estaba en la puerta de cocina A la Sledge Que me lo hubiese cargado Si hubiese tirado el C4 bien Lo que pasa es que Lo tenía muy cortito No estoy fino, sin más Esta partida no estoy fino Las cosas como son Con piña Qué barbaridad Estoy a montar Este personaje es muy top ahora O sea, pienso yo, ¿sabes? A ver si podemos pillar a alguien aquí ¿Vas a abrir? Nada Si lo haces tú Maravilloso Eso es Lo que ha hecho ella Lo quería hacer yo Y le ha salido Así que, oye Eso que no llevamos Eso es que va a jugar Areshigo Se ve un mute ahí Vamos No, no No entiendo por qué Hay un mute ahí Entonces Lo vas a tener cerca, amigo Hostia Que se va a tener cerca Bueno ¿Te puedes tirar, por favor? Vamos a plantar No en default Porque me van a tirar C4 desde abajo Hostia puta Me has abierto ahí Del tirón Que te estaban espateando Sí, me están espateando Me están espateando Bueno, a ver Esa zona ganamos O sea, bien ¿Os imagináis que lo montamos? Sería épico Pero no creo No creo que podamos Sí, el tío Te va a ir por principal Ah, sigue en azul Tú, mirad Mira el láser Sigue ahí tú Sigue ahí tú Increíble Bueno, vamos a pasear Directamente con la ruenda Yo voy a jugar con Griflock A ver qué pasa Vale, vamos a ir, amigos Venga, va Vamos a ponerte Detestado fuera Están flipando Cuidado, no No se vayan a llevar Una sorpresa estos Que ya digo yo Que como metamos esta Cuidado, eh Están baños Eso es badro Vale, a ver Están arriba Cuidado, no vaya a salir Hay que jugar Cuidado, no vaya a salir Vale, maravilloso Vale, bueno Vamos a hacer rape Lo vamos a subir aquí arriba Ok Vamos a ver cómo es esto Podemos entrar aquí El tío este está abriendo ¿Se puede entrar aquí? ¿Está free? Sí, está free Hay que posear esto ya No estoy en esta partida No estoy en esta partida, chavales Es increíble He visto al tío ¿Sabéis lo que quería hacer? Eh, quería No sé, puta, tío Quería tirar una Griflock ahí, chavales Para poder abrir tranquilamente y tal Y justo va a ser mal, tío No estoy en esta partida Es increíble, eh Esta partida ha sido fallo mía Igual También te digo En defensa estaba solo en el site Todo el puto rato Eso sí que es cierto Pero Eh, esta partida Yo no he estado, eh O sea, ha sido una completa mierda Por parte mía Las cosas como son, eh Las cosas como son Así que F entre venda, chavales Es lo que hay Hay partidas como estas De vez en cuando Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Un like, una suscripción Se agradece Y nos vemos en la próxima ¿Bajaré diamante 5? No lo sé, tío A ver, vamos a verlo Realmente como me quitan tan pocos puntos No lo sé, ¿sabes? Aparte ahora Aunque bajes de rango En la primera partida Aunque en teoría Deberías bajar de rango Es como que te da una segunda oportunidad ¿Sabes? Es como que pierdes los puntos Fijaos Es como que pierdo los puntos Pero no te bajan de rango Te dejan una partida más, ¿vale? Y ya se la vuelves a perder Por supuesto Mira, sé ¿Lo ves? No bajo de rango ¿Sabes lo que te quiero decir? Se ha anulado la pérdida de 2 PR De tu clasificación O sea que Oye Me da una segunda oportunidad Para así decirlo Para no tener que bajar de rango, ¿no? Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Un like, una suscripción Se agradece Y nos vemos en la próxima Chao, chao Adiós